¡Hola Leo! Hoy es martes 8 de octubre de 2019 y los astros están haciendo una posición estupenda en el día de hoy. Por lo tanto, la energía astrológica que impera para ti es de grandísima iniciativa. Se empiezan sobre todo a buscar y a encontrar soluciones a los problemas o desafíos que hubo hasta hace poco asociados con una gestión laboral o una situación sentimental insuperable. O sea, esas cosas que dices, Dios mío, no sé cómo voy a poder arreglar esto, pues ahora vas a empezar a tener respuestas. Es muy importante que te pongas en contacto con quienes tanto amas y hace tiempo que no te comunicas porque hay muy buenas perspectivas esperando por ti. En estos próximos días tendrás la grata presencia de una visita muy, muy querida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, ten cuidado con las precipitaciones, con el corre-corre y las acciones demasiado precipitadas, o sea, con las cosas demasiado con angustia, ya que si actúas de una forma alocada, podrías caerte o tumbar a alguien sin querer, que viva en casa o que esté en tu entorno, ya sea un anciano, un niño pequeño o alguien por el estilo. Estás propenso o propensa a los accidentes domésticos por falta de atención. Ya lo sabes, así que ahora queda sobre todo en tus manos. Para el trabajo, tu vida laboral está ahora en ascenso, lo cual es una excelente noticia, sobre todo para los leoninos o leoninas que todavía os encontréis desempleados o desempleadas. En estos próximos días estarás desempeñando una nueva y gran responsabilidad. Las novedades son muy buenas y súper favorables para ti. En cuanto a la economía, sigue una inspiración intuitiva porque ahora la posición lunar te envuelve con un tono altamente positivo que te conducirá al lugar donde debes ir para atraer a tu vida la prosperidad y la abundancia. Dos atributos precisamente que en este periodo se manifestarán de una forma inequívoca, de una forma increíble. Para el ámbito del amor, tu vida está en un sendero positivo que te ayuda a entender mejor las motivaciones de tu pareja o de esa persona que tanto te interesa. En el caso de que seas un leonino o leonina, que estés soltero o soltera, no te inquietes porque esa situación está a punto de terminar ya que ahora sabrás mejor que nunca y podrás comprobarlo con lujo de detalles. Si estás soltero o soltera, te animarás a expresar tus sentimientos a esa persona que te cautivó desde el primer instante. Para el ámbito energético, tu energía es muy alta. Hoy tienes una energía altísima. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la espontaneidad, que ahora sobre todo está muy acentuada. En negativo, cuidado con juzgar ligeramente a los demás basándote en comentarios o rumores y también evita las acciones poco meditadas basadas en impulsos solamente emocionales, cosas que a la larga podrías arrepentirte de algo en concreto. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy tranquilo, muy dichoso. La verdad es que hoy te sientes muy bien, sientes que estás en una perspectiva de tranquilidad, de calma y por lo tanto lo que leas, lo que observes, es lo que aprendas en general, tu cerebro lo va a absorber como si fuera una esponja. Y por último, con las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio tienes un día muy atrevido. Hoy con Escorpio no hay límites. Los límites los ponéis vosotros. Es como que conectáis a una forma muy muy profunda. Segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes un día muy feliz, con mucho sentido del humor y con muchas ganas de hacer cosas diferentes, de hacer cosas innovar en algo. Y en tercer lugar, tienes un día maravilloso con personas de tu mismo signo, Leo, porque al tener la energía tan alta, pues coincides con personas de tu mismo signo también en muchísimas cosas, muchísimos detalles. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que es solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!